hola buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este vídeo vamos a jugar un gameplay de radio stars para nintendo switch que es un juego que salió hace poco que está por un dólar nada más entonces bueno vamos a mirar a ver qué es lo que tiene y a ver vamos a ver si podemos no tiene ninguna ciencia así que estábamos a comenzar nada más y vamos a ver qué tal nos va ahí está vamos a comenzar se acelera con el zr a ver cómo es esto vamos a cuántos niveles son si está bastante algo vamos a bajar un poco el volumen ahí está como es así con el nivel 2 a ver podemos ir a la tienda mira la tienda y varios autos después los iremos probando y varias ruedas también así que no está vamos a seguir ahí está llegamos también aprobamos bien el nivel 2 es un juego bastante simple de revocar por él salió un dólar nada más así que bueno vamos a seguir igual un poco más a ver qué cuánto cuántos niveles son más o menos y ahora si tiene algún modo más después que que terminemos esto y ahí terminamos el nivel 3 vamos a ver qué tan difícil a veces empieza a complicar esto acá por qué ahí no nos caímos vamos a reintentar y ahí llegamos vamos a seguir a ver mi amor o sea stage vamos a seguir así a ver cuántas monedas agarramos agarramos 100 monedas a ver ahora acá mira acá con él la tiramos y ahí llegamos 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 en el nivel 6 también vamos a ir podemos probar otro auto ya que estamos vamos a comprar otro auto vamos a comprar otro auto vamos a comprar este y vamos aquí para este a ver qué tal parece que fueron todos los autos parecido no sé vamos a seguir jugando a ver hasta qué nivel podemos llegar en media hora vamos a seguir jugando a ver hasta qué nivel podemos llegar en media hora hasta acá tenemos el cohete vamos a disparar ahí llegamos vamos a seguir a ver vamos con el nivel 8 ahora Por ahora los niveles están bastante fáciles Por ahora Acá hay que tener un poco más de cuidado A ver, vamos a ver Hay que tener cuidado que no nos pase nada Ahí no podemos agarrar todas las monedas Pero igual ya llegamos No sé cuántos niveles serán en total Vamos a ver Ya nos daremos cuenta A ver Nivel 9 A ver qué es lo que hay ahora Mira acá vamos a bajar la velocidad Esta pista es bastante larga esta Ay que gracias nos podemos agarrar todas las monedas Ahí terminamos Vamos a ir miras el bonus stage El bonus stage es este Vamos a ir Ah, después que rampería que agarramos acá A ver Vamos a ir Ay no podemos agarrar la máxima velocidad Y ahí llegamos Y ahí llegamos Hay ojo ahí que casi no podía tirar Ojo acá que están las sierras Esta que nos pueden romper el auto Ahí llegamos Ahí llegamos Pasamos Vamos a activar las sierras Bien Vamos a seguir Ahí llegamos Ahí llegamos Pasamos el nivel 11 también Bastante bien Así que nos vamos a ir por el nivel 12 Que estamos cada vez más cerca de Ahí pudimos pasar bien Bien Ya ahora cada vez los niveles se empiezan a poner más difíciles ahora Y habrá que calcular más las velocidades A ver Vamos a seguir Vamos a esperar a que esto pase Ahí está Pasamos Nivel 12 completado Paramos por el 13 Ahí pudimos frenarnos antes de que nos tocara eso Ay, casi nos tira Mira, ahí pasamos Y pasamos el nivel 13 Vamos a seguir Quedamos bien por ahora Vamos muy bien Ya vamos por el nivel 14 Que este nivel parece bastante largo Ya podemos aprobar otro adulto ahora Ojo que si nos llegamos a caer ahí Tenemos que empezar todo el nivel de vuelta Y eso no No es lo que queremos Vamos a seguir Todavía queda bastante nivel Hay que ir despacio acá Ahí está Pasamos Y ahí llegamos al nivel 14 Vamos ahora por el nivel 15 A ver Vamos a probar otro Otro auto Y vamos a comprar Otras ruedas Acá está Ahora sí Vamos a seguir Y ahí llegamos Ahora vamos a ir por el nivel 16 Bien Este parece también ser bastante largo Vamos a ir por el nivel 16 Ojo que hay que tener cuidado acá Hay que ir despacio No chocar con estas cosas Con esta pared de pinchos acá Ahora vamos a seguir Y ahí estamos llegando Y llegamos Vamos a seguir Nada más que vamos a seguir avanzando A ver No sé cuántos niveles serán Pero bueno Vamos a tratar de hacer lo máximo posible En media hora Vamos a tratar de hacer este nivel Rápidamente Este es el que vamos a poder hacer rápido Vamos a agarrar el turbo Ahora sí Ahí está Y llegamos Ya tenemos 3060 monedas Para comprar otro auto más Que es lo que vamos a tratar de hacer ahora Vamos a intentar subir Ese repecho ahora sí Ahí está Llegamos Vamos a seguir Nada más por el nivel 19 Vayas una bola con pinchos acá Saca esto Ay nos Mira tenemos que reintentar Si nos toca eso Perdemos Y ahora los niveles se ponen más largos Esto no nos hace nada por suerte A ver Vamos a seguir Que ya estamos ahí Ahí está Estamos llegando Ahora sí Llegamos al nivel 19 Vamos a llegar al 20 ahora Vamos a jugar el bonus state Y vamos a cambiar de auto No sé si podemos Agarrar la cara acá Esto Ahí nos caímos Vamos a tener que reintentar este nivel Así vamos acá No vamos a agarrar esto Vamos a pasar estos repechos acá Ay ojo que si nos llegamos acá De vuelta otra vez Y vamos ahí Mirá ahí se ve como un anés Ahí abajo en el fondo Ya estamos llegando Ya llegamos Al nivel 20 Ahora si vamos a seguir jugando Vamos menos hasta el nivel 30 Creo que vamos a jugar Mirá no puedo cambiar de auto acá Ah mira ya pasamos al nivel 1 Así que bueno tal Lo vamos a dejar acá Porque ya pasamos todos los niveles Son 20 niveles nada más Pensando que eran más Vamos a comprar todos los autos Ya que estamos Pero que lástima que son 20 niveles nada más Ya terminamos el juego Así que bueno Vamos a dejarlo por acá Vamos a hacer este Y el doy lo dejamos acá Hacemos 2 más Y ya Lo dejamos un lástima Que no sean más niveles Son solo 20 Así que bueno Vamos a dejarlo Ahora si Ya terminamos este nivel 3 Así podemos mirar La sensibilidad Así que bueno Espero que os haya gustado El video de Radio Cars Para Nintendo Switch Que salió la sana pasada A un dólar Está nada más Así que bueno Si les gustó El like Suscribanse Y ya vimos los 20 niveles Así que bueno Ahora si Y sin nada más que decir Me despido Soy Patrick Y esto es Videojuegos Party Forever A ver A ver